¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde el palco de prensa del Hipódromo de San Isidro hemos venido con el equipo de 3200 para un nuevo especial en este caso el ADN de 3200 junto a Agustina Valdés te invito a que nos acompañen que recién te enteras, tarde otra vez mi amor Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por dos van a despejar mi amor Bueno, estamos listos para dialogar con Agustina Valdés Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bueno, un gusto la verdad que tenemos un escenario en lo personal, arranco con esto para mí, desconocido un lugar al que nunca había ingresado y ahí va mi primera pregunta contame cómo fue la primera vez que entraste acá Y acá entré porque bueno, primero tuve que hacer una escuela para que a mí me dejen correr acá adentro una escuela que me llevó tres años estoy también en San Isidro a unas cuadras de acá Una admisión, podríamos decir Claro, claro ahí es donde te aprueban si vos estás apta para correr o no y bueno, gracias a Dios me aprobaron y acá estamos ¿Cómo es ese proceso? O sea, deben ver una cuestión por ahí desde lo físico pero también desde la actitud en cuanto a la capacidad de relacionarte con el caballo vos de explicarnos un poco, enseñanos Bueno, allá, claro en lo físico también porque te piden un peso y una edad y bueno, vos tenés que cumplir con eso y después ellos van evaluando cómo vas vos o sea, te van y te miran a la mañana a trabajar con los caballos y también te mandan a correr al interior lo que es Concordia, Tandil el asunto de esos lugares y ahí vos le traés tus carreras y ellos van evaluando cómo vas si vas mejorando o vas para atrás O sea, llegar a un hipódromo como el de San Isidro es ya llegar como a la primera división, digamos Claro, claramente sí Exacto y antes fuiste haciendo carreras en el ascenso Claro, tal cual Estamos hablando un poco de tono futbolero porque a Agustina le gusta el fútbol ¿Qué empezaste haciendo en Concordia? ¿Cómo fue tu vínculo con el deporte? A mi papá y a mí nos habían regalado unas entradas para ir al hipódromo de Concordia Sí No conocíamos nada En Campa Paso, ¿no? Sí, en Campa Paso No conocíamos nada absolutamente nada y bueno, fuimos un domingo y ahí es donde yo le dije yo quiero hacer esto no tenía ni idea pero yo quería hacer como habían dos mujeres que habían ido desde acá allá bueno, es donde dije yo quiero hacer esto uno ingresa y en general uno ingresa y en general ve que hay muchas imágenes de hombres hay mucha presencia también en los tableros en las pantallas que vemos acá donde figuran hombres ¿cómo es la inclusión de la mujer? vos viste dos mujeres y te entusiasmó claro ¿hoy en día cómo es acá? Y es un gremio bastante machista en todo sentido porque por algo buscan los hombres por el tema de la fuerza te dicen que tienen más fuerza que nosotros pero este no va en fuerza van más que nada en manejo y ahora somos alrededor de ocho mujeres más o menos pero ojalá que el día de mañana seamos muchas más Estamos hablando y atrás hay una carrera Sí Esto es constante vos sos de quedarte a mirar un poco la carrera ¿qué analizás? ¿qué ves del otro? ¿qué aprendés también? Yo miro todo el tiempo carreras y veo a todos en general y ahí vas viendo qué hace este qué hace el otro los errores y también ahí vas sacando un poquito de cada uno Cuando ves y aprendés acá ¿te acordás de aquellas primeras veces que viste en Concordia también? Sí, obvio ¿sí? Ves y nada bueno o sea, nada es mucha la diferencia pero bueno de allá a acá aprendés un montón Cuando te dedicás a una carrera tenés que pensar en vos pero también tenés que pensar en el caballo ¿no es cierto? Claro ¿cómo se va forjando el vínculo con el caballo? ¿cómo trabajás ese aspecto? ¿no corres siempre con el mismo caballo? No, es un 50 y 50 porque o sea el mayor trabajo siempre lo hace él vos lo que tenés que hacer es administrarlo y ponerlo a correr en el lugar justo y siempre cuidándolo por eso también implementaron en Palermo el reglamento de la justa que no hay que pegarle tantos justazos San Isidro San Isidro Palermo La Plata son como la cima en la actividad en la Argentina podríamos decir son los lugares más importantes claro sí porque son las carreras oficiales y bueno y las más grandes bueno acá en San Isidro te ha tocado ganar tenés alguna carrera en especial que recuerdes sí cuando gané con un caballo que se llamaba en Press Boy que para mí fue mi mejor carrera con un número 2 me acuerdo gané chiquito un jogging bueno un San Moreira y es el mejor recuerdo que tenés y supongo que la mejor carrera también será la que sigue o no vos siempre estás pensando en lo que viene es verdad sí siempre trato disfrutar todas y cuando ganás es mejor pero siempre hay alguna que otra que te queda marcada hablando de carreras para conocer un poco más aproximadamente cuántas carreras podés llegar a correr en un mes no muchísimas por ejemplo hoy hay 14 podés llegar a correr no sé las 14 podés llegar a correr 10 o sea depende de las montas que vos firmes pero podés correr un montón bueno y vos aproximadamente un mes o el último mes ahora estamos en 2023 un mes de 2023 cómo fue para Agustina el mejor mes fue el que pasó ajá fue mi mejor mes donde pude venía ganando una dos al mes esta vez metí seis y para mí es un logro ya eso porque es donde vos ves el trabajo de todos los días el sacrificio y la gente también lo ve y te da más monta y caballos buenos también hay que contar que aquí en el hipódromo de San Isidro como en otros hay dos pistas una de pasto y otra de arena como van a ver en el fondo de la imagen y en alguna otra pista que podemos darle hoy es un día muy lluvioso frío además ventoso pero las carreras se realizan igual se cambia la decisión de en qué pista se corre explicanos un poco eso también bueno eso se cambia una hora antes de la primera o sea depende como ven las condiciones de la pista cuánto llovió y bueno como esta vez llovió mucho y se corría todo en el pasto cambiaron toda la arena para mayor seguridad desde arriba y el caballo bien a mí me gusta mucho el fútbol y te digo que jugar un partido de fútbol bajo la lluvia tiene eso tanto me gusta vos creo que también te gusta el fútbol a vos te gusta correr bajo la lluvia preferir un día de sol es re lindo es re lindo si es lindo es lindo te tenés que poner más de 3 antiparra porque no se ve nada te vas bajando mientras vas corriendo te vas bajando porque no se ve necesitas un limpia parabrisa también es lindo correr en el barro muy bien bueno hablamos un poco de fútbol contanos cómo vas con eso sé que te gusta jugar tratás de hacerlo en tus tiempos libres si lo había dejado un tiempo porque bueno había tenido un accidente grande después que volví a intentar ya seguí con el fútbol lo que lo hago como para hacer algo cuando no corro en vez de estar mirándote o algo me pongo a jugar al fútbol y voy a ir a mi fútbol bueno y cómo es la agustina futbolista va al frente trata de ir a los primeros puestos o se queda más la defensa me defiendo si juego arriba me defiendo algo juego bueno y seguís cuando podés cómo le va a las peques sí siempre siempre dos por tres hablo con Claudio que le mando un saludo muy grande bien y sí siempre la sigo a todos lados bueno el equipo de defensores de la constitución es el club donde alguna vez jugaste ¿no es cierto? sí donde juego en muchos años es más cuando ellas vinieron a jugar acá a Ezeiza sí jugaron Copa Argentina pero la versión femenina claro iba a ir a verlas pero bueno tuve que correr y se me complió cuando no corres ¿cómo es un día tuyo en esta ciudad que es enorme muy diferente a la nuestra ¿no? bueno trabajar si yo sí tengo que trabajar todas las mañanas hasta las 11 más o menos después siempre meto unas tiestitas bien no falte sos entrerriana y después trato de salir a algún lado despejar un poco o sea no tratar de venir tanto a las carreras sino despejar un poco la cabeza de todo y es tranqui mi día lo más complicado por un lado puede ser tener una mala racha y de pronto no ganar ninguna carrera se debe bajonear un poco pero lo más complicado en serio debe ser tener un accidente ¿no? uno pone el riesgo el físico también ¿no? como ¿cómo llevas esas cosas? sí es así o sea este deporte es muy arriesgado creo que el único deporte que va una ambulancia esperando a ver si te caes o no y es jodido pero uno no trata de pensar en eso más que nada y trata de siempre en positivo que va a salir todo bien y lo importante siempre es volver sano no importa si ganas o no y volver sano y si tenés una racha negativa ¿cómo lo manejas a eso? sí te bajone un montón te bajone un montón bueno yo lo que fue antes de agosto en julio no había ganado nada nada de nada no pude meter ninguna carrera y eso como que ya te quita las ganas de de hasta ir a trabajar más que nada seguro seguro después los primeros días de agosto si ahí ya gané una y como que y ahí te apoyás en la familia en los amigos algún entrenador alguien que por ahí sepa un poco más y te baje un poco en mi familia y bueno y mi amiga que está ahí que ella fue choqueta y sabe mucho del tema y bueno ella me aconseja un montón y es donde me calma te nombré varias veces a la ciudad si tenés que darle un mensaje a a los que te estén mirando desde Concordia si alguien alguna vez mira una carrera o ve esta nota y dice si yo también quiero ser choqueta como Agustina que le dirías y que y que luche luche por su sueño porque lo que yo hice es luchar con toda su fuerza y salir adelante y pensar siempre en positivo que uno puede y que lo puede hacer es difícil venir desde allá hasta acá pero se puede si es muy difícil de mi parte me costó mucho adaptarme a la ciudad que es una locura esta ciudad pero si uno quiere realmente lo que eligió lo aguanta y vos tenés aguante claramente lo aguante y vendrán muchas y grandes carreras todavía seguramente ojalá Dios quiera cuando ingresamos vimos gigantografías de algunos shockey y decía bueno quizás pensaba yo cuando pasaba ahí algún día quizás está tu figura ahí también ¿por qué no? y ojalá Dios quiera es hora de renovar eso está hace bastante bueno vamos a apostar por eso nosotros mientras tanto ya te consideramos parte de la familia de 3200 así que lo mínimo que podemos hacer es dejarte un regalo nada es para que lo tengas presente nomás y seas parte también de nuestra familia de 3200 muchas gracias muchísimas gracias nosotros estamos finalizando en esta nueva entrevista en un lugar diferente absolutamente para nosotros pero también muy positivo así que gracias a Abus que nos abrió las puertas del patio de su casa podríamos decir que es el hipódromo de San Isidro en este caso muchas gracias gracias a ustedes por venir y por informar este deporte la delantera por el lado que otra venga y el 5 James McReed y esta es la ventana sobre el 7 luchas la tercera ventana su cuerpo la para el 8 venga y por otro lugar vamos a tomar con 150 metros se despreció el 5 6 más el 10 el 2 a 5 cuervos la ventana sobre el 8 que se da la calle 1 50 metros con la Agustina Pérez Mátez el 5 James McReed extraña si me consola brujara jame jo rrr jame 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 Gracias por ver el video.